de verdad que si no lo tienes es porque no quieres con Adamo tienes la fibra más rápida del país nada a una simple llamada llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas y ahora y hasta verano durante los próximos seis meses como estamos de rebajas 50% de descuento más fácil imposible llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa la fibra más rápida del país hola molt bona vesprada ya estem puntuals acudim a la cita del magazín a telesafor esperem que estiguin bé que estiguin ja descansats després de totes les festes i a poc a poc anem recuperant la normalitat però si encara es falta un poc per a recuperar la normalitat tenim el cap de setmana per a descansar i relaxar-nos avui ens posem mans a l'obra per a tornar a parlar de fibromialgia malaltia que cada vegada està més reconeguda i les persones que pateixen aquesta malaltia que ara anem a recordar en què consisteix poden sentir-se més satisfetes pel fet de reconèixer la malaltia però jo crec que encara hi ha molt per fer per a que l'atenció mèdica en els centres estiga més especificada de cara a aquesta malaltia ja sabem que a la nostra comarca a la Safor tenim l'associació de malalts de fibromialgia que està precedida per Luisa Arias que avui no ha pogut estar a nosaltres per motius d'agenda però anem a parlar de fibromialgia per una qüestió important i és que s'ha donat podíem dir una passa més un abans pel que suposa el reconheixement els efectes que té sobre la salut la fibromialgia anem a parlar amb els convidats que es acompanyen i que ja és presente Riccardo Artal, advocat. Riccardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, què tal? I també es acompanya que és la persona malalta, ve des de pego, malalta de fibromialgia, Bernadet Albite. Bernadet, hola de nou, què tal? Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar, vamos a preguntar de a ti primero, Bernadet, volvemos a hablar de fibromialgia, pero para que la gente sepa lo que es la fibromialgia, que tú llevas muchos años sufriéndola, ¿realmente la fibromialgia cómo va afectando, cómo aparece y cómo va evolucionando? Que es muy dura la enfermedad. Es una enfermedad muy dura porque empieza con dolores musculares horrorosos, cuando no te duele una mano, te duele un pie, cuando no te duele el costado, cuando no... Siempre es un problema del sistema nervioso central que afecta, evidentemente, al sistema nervioso, ¿no? Entonces, va debilitándonos cada vez más, hay días que no nos podemos levantar de la cama, otros días podemos levantarnos y hacer la casa, otros días no podemos ni respirar. Es una enfermedad que ataca bastante y, claro, al ser nervioso, pues te afecta musculación, te afecta los movimientos, te afectan muchísimas cosas. Entonces, claro, te va incapacitando cada vez más hasta no poder ni levantar una sábana. Claro. Vamos ahora, iremos tratando al detalle. El abogado está aquí porque Bernadette tenía una incapacidad para el trabajo, pero luego fue empeorando y puso el asunto en manos de Ricardo, que colabora con la asociación, también hablaremos. Coméntanos qué es el reconocimiento que tenía Bernadette, qué te llevaron a ti el caso y qué habéis conseguido con una sentencia favorable. Pues Bernadette tenía una pensión de incapacidad permanente total para su profesión habitual, es decir, que no podía realizar su profesión, pero podía dedicarse a otra distinta. Principalmente en aquel momento que fue, creo recordar, el año 15, afectaba sobre todo a las rodillas, a la posibilidad de bipedestación, de deambulación, o sea, de caminar, de estar mucho rato de pie. Bueno, la señora, al ser ya diagnosticada claramente la fibromialgia, con fatiga crónica, haberse agravado además la restante patología, solicita de la seguridad social que en ese momento ya no sólo está incapacitada para su trabajo, sino que está incapacitada para realizar cualquier actividad laboral. La seguridad social lo deniega y es cuando, a través de la asociación de fibromialgia, a la que pertenecía Bernadette, a FISA, Luis Arias le indica que podía acudir a nuestro despacho para ver la posibilidad de recurrir la resolución de la seguridad social y si hacía falta llegar a juicio. Interpusimos la preceptiva, porque es obligatoria, reclamación previa ante la misma seguridad social, fue denegada y acudimos al juzgado lo social. En este caso, el juzgado lo social de Alicante, porque es donde tiene el domicilio la señora Alvite Bernadette. Bien, se celebró el juicio, presentamos las pruebas oportunas y la juez reconoció, por un lado, la agravación sufrida y, por otro lado, tanto el carácter de la fibromialgia como enfermedad real y objetiva, como que, por todo ese cúmulo de dolencias, muy fundamentalmente, la fibromialgia y la fatiga crónica ya no podía realizar ninguna actividad laboral, aunque fuera sentada, fuera ligera, fuera sin mucho, sin tener que dedicar muchas horas, etc. ¿Qué significa esto? Pues que de cobrar el 55% de la base, pasan a cobrar el 100%, porque ya no pueden dedicarse a hacer ninguna actividad laboral. La fibromialgia tenía un problema, incluso médico, creo que más que jurídico, que es que muchos médicos han sido un poco, bueno, pues eso, no voy a decir remisos, pero sí. Perdón, Ricardo, es que el problema de la fibromialgia es que a nivel médico, no todos, porque menos mal que hay médicos que nos entienden, muchos nos lo toman como que es cosa psicológica, que es una enfermedad que nos afecta psicológicamente, que como estamos mal, ya no queremos trabajar, ya no queremos esto, no, 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 que no se confunda. La fibromialgia es una enfermedad que nos deriva a problemas psicológicos, que es muy distinto. No es que esté mal psicológicamente y por eso tengo fibromialgia, no. Tengo fibromialgia y el no poder hacer las cosas, el sentirnos inútiles, porque nos sentimos inútiles, nos deriva a una depresión. Que esto, eso lo quería aclarar, porque es muy importante, que los médicos, por favor, que no somos personas, no somos números, lo digo siempre, y creo que en varias entrevistas que he hecho contigo, lo he dicho siempre, no somos números, somos personas que nuestras enfermedades nos afectan psicológicamente y mucho, sobre todo en mi caso, porque en mi caso, a mi nivel psicológico fue hundirme, me hundieron. Se junta el que tú estás mal, el que comienzas a deprimirte, con que el médico no te hace caso, tus familiares dicen, bueno, esta señora ya va con los... Se junta todo. Y entonces la persona se hunde más. Lo primero que necesitan estas personas es que se les reconozca. Si puede haber una unidad especializada para tratamiento, sabemos que no lo hay, que sea eficaz y curativo, pero por lo menos tratarlas con la mayor humanidad. Pero claro, lo que no se entiende es, claro, la sentencia judicial echa por tierra una decisión que tomó la Seguridad Social y aún así hay médicos que siguen rechazando las consecuencias de la fibromía. Quizás no rechazar, pero si un poco, bueno, pues dejarlos. Lo dejan de nada, pero un poco, un poco. Porque yo creo que es una enfermedad que a nivel económico-social no interesa, porque por desgracia, aunque no se sepa, hay muchísima gente enferma de fibromialgia. Pero es que la fibromialgia deriva, como en mi caso, a la fatiga crónica, pero luego también tenemos sensibilidad química múltiple. No podemos tener perfumes, no podemos tener, lavar la ropa con cosas normales. Es que no es solo eso, es que por favor, que busque un médico especializado en condiciones. No me vale un médico que diga la fibromialgia. Sí, soy médico de fibromialgia, pero es que tenéis un problema psicológico. No, a mí ese médico no me sirve. Por favor, que nos den una unidad multidisciplinar que nos ayuden, porque estamos desamparados. Esa unidad multidisciplinar es lo que yo hacía referencia al principio de la entrevista, que es atención específica con profesionales preparados y no encontrarse médicos que pueden negar, en este caso, o son reticentes. Pero por eso es importante el paso que se ha dado más, un paso más, porque no es la primera sentencia a favor en este sentido, ¿no? No, los tribunales tienen sentencias en cuanto a la fibromialgia, vamos a decir, de todos los colores. Porque tampoco por la propia configuración o por la denominación de la enfermedad no se va a dar una incapacidad para el trabajo. A ver, aquí lo que hay que intentar probar ante el tribunal es que esa fibromialgia es grave y que sí que impide una actividad laboral. Puede existir casos de fibromialgia que sean leves, que sean moderados, pero claro, todas van evolucionando porque parece ser, por los estudios científicos que hay, que el sistema nervioso central va desgastando, va teniendo más achaques, más dificultades, se va agravando el tema y desembocan una fibromialgia grave que impide la actividad como la que nos está diciendo Bernardo. Claro, si partimos de que muchos médicos ni lo quieren ver, las unidades son escasas, hay mucha gente para ir, pocos medios, pues estas personas muchas veces se ven en que siendo una enfermedad grave no lo tienen documentado para poder conseguir una incapacidad. Entonces, claro, los tribunales a veces dicen, bueno, es una fibromialgia, sí, pero no le impide trabajar cuando esté mal una temporada, que se dé de baja médica y luego cuando esté mejor, pues a trabajar. Claro, y ahí es la dificultad que tenemos muchas veces los abogados para poder defender los temas en la jurisdicción social de incapacidades de este tipo. ¿Cuándo llega el caso de Bernadette a su despacho aquí en Gandía y cuánto tiempo, porque la sentencia es de hace una semana, unos días, cuánto tiempo ha estado todo preparando el caso? Yo creo, ella vino, creo recordar de memoria que sobre el año 19, principios, principios del 19, pues ha tardado todo esto, hasta hace unos 15 días que tuvimos la sentencia, creo que unos días antes de acabar el año ha tardado todo el trámite. Primero hay un trámite entre la Seguridad Social... El día de la lotería. El día 22. El día de la lotería. El día 22. El día que a mí me tocó la lotería realmente. Porque lo decimos que se sufre mucho, yo supongo que para ti esto supone el ya estar tranquila, porque ¿en qué sector profesional estabas tú? Tranquila a medias, porque yo he tenido la suerte de dar con Ricardo las cosas como son y gracias a la asociación he tenido esa suerte, de que he dado con personas que luchan por nosotros. Pero yo anteriormente, para la incapacidad total que tenía antes, yo he movido cielo y tierra y a mí me cerraban las puertas en todos los sitios. Entonces, por eso digo que me ha tocado la lotería. Me ha tocado la lotería en que nos han escuchado, que eso es muy importante para nosotras, que no estamos locas, estamos enfermas. Y también me ha tocado la lotería en el sentido que no es lo mismo cobrar 400 euros que cobrar 800, que por lo menos me da un poquito de calidad de vida para poder pagar por lo menos el piso. Para comer. Claro, supongo, Ricardo, que una clienta, en este caso Bernadette, diga que le ha tocado la lotería en conocerle a usted, porque usted sabía muy bien lo que llevaba entre vanos, porque muchos años, colaborando con la Asociación de Fibromialgia de la Safora FISA, conoce muy bien el caso. ¿Y cuándo empieza esa colaboración y por qué? Supongo que estaría dentro del camino judicial suyo. Primero, la que yo primero conocí fue a Luisa. Y Luisa ya viene como cliente, una cliente más, normal, con su fibromialgia. Hablamos de Luisa Arias, que es la presidenta de AFI. Perdón, que no lo he... La hemos nombrado antes. Sí, la hemos nombrado antes. Bueno, y ella, una vez ya era cliente mío, es cuando ve esta situación y como tiene el carácter que tiene, dice, esto no puede continuar así, esto hay que hacer algo. Y es cuando crea ella la asociación, junto con otras compañeras, que desde aquí la saludo de Oliva, crea esta asociación y es cuando ya el tema de ella ya estaba resuelto, cuando dice, bueno, pues vamos a colaborar. Aquí hay unas personas que muchas veces necesitan una asistencia jurídica y yo sé que tú sabes de este tema, lo has llevado el mío y has llevado otros, y vamos a colaborar en este sentido para echarles una mano también a estas personas, pues tanto en las incapacidades como otras veces en discapacidades. Eso comentábamos antes de grabar la entrevista, comentábamos el tema de las diferentes, que es importante matizar, la gente lo metemos todo bajo el mismo paraguas o dentro del mismo saco, pero estamos hablando en este caso de verdad de incapacidad laboral para ejercer una profesión, que no es lo mismo que el grado de discapacidad que se suele reconocer. Correcto. Entonces también muchas personas no han trabajado, no van a conseguir una incapacidad, pero sí que quieren tener como mínimo ese grado de discapacidad para todas las ventajas sociales. La discapacidad mide la capacidad en general de una persona, mientras que la incapacidad es para el trabajo, mide únicamente si tú tienes capacidad para trabajar en tu profesión y en otras profesiones. Yo no sé si aquí podemos decirlo del ejemplo del dedo, se puede dar, que me ha dicho antes, que es, vamos, muy claro. Es muy claro. A ver, una persona que le corten el dedo pequeño de la mano izquierda puede tener una discapacidad probablemente del 3, del 5%. ¿Por qué? Porque no le impide el puño, incluso la manipulación con la mano izquierda. Si esta persona que estamos hablando toca el piano profesionalmente, no va a poder tocar el piano porque le falta el dedo pequeño y es indispensable para que él pueda hacer su profesión. Por lo tanto, tendría una prestación de incapacidad para su profesión, pero un grado de discapacidad muy bajito del 5. Ahí están los dos grados de medio. Un grado mide la persona en general, la capacidad general que tiene y el otro es para el trabajo únicamente. Bernadette, hablamos de esa incapacidad laboral, de todo lo que tienes. Claro, por lo que dicen muchas veces los que... Es que es cuento, siempre tienen el mismo cuento. ¿Cuánto te gustaría a ti no sufrir lo que estás sufriendo y no tener la necesidad, tener la incapacidad laboral? Bueno, yo te puedo decir que yo profesionalmente he tocado todos los gremios, pero mi última profesión era la carnicería, que me apasionaba. Porque soy una persona que me gusta mucho trabajar ante el público y yo llevaba una carnicería con una compañera, que la verdad que estaba muy a gusto. y el verme en casa, que mi marido salga a trabajar, que yo me tenga que quedar en casa. A mí la casa no me gusta, porque no me gusta. Odio limpiar. Es que lo tengo que decir, odio limpiar. Pero es que ahora no puedo ni limpiar. Estoy en mi casa, como se suele decir, como un parásito, de la cama al sofá y del sofá a la cama, pendiente de que mi marido venga de trabajar y me haga las cosas. Yo quiero ir a trabajar, yo quisiera ir a trabajar, hacer mi vida. Yo me hacía 14 kilómetros diarios. Me iba a senderismo, me iba a la montaña, me iba al campo, me iba aquí. Todo eso se me ha acabado. Y es muy difícil de llevar, ¿eh? Y noches sin dormir y noches llorando, diciendo, porque yo quiero ser una persona normal. Yo quiero tener mi vida, quiero trabajar, quiero ir muy con mis hijos de vacaciones, quiero hacer mil cosas que no puedo hacer ahora mismo. Yo a mí, que me quiten los 800 euros que me van a dar y me voy a trabajar, me voy para arriba y me voy para abajo y lo que hago, ¿qué hacer? Pero, por desgracia, mis enfermedades no me lo permiten. Y eso es lo que quiero que vean los médicos. No somos vagos, somos enfermos. Enfermos. Que también quería agradecerle, si no os importa, también a... Ay, perdón, a Belenguer. Al doctor Belenguer, al doctor Rafael Belenguer, que su informe ha sido también fundamental en todo esto. Porque él me ha estado estudiando, es un reumatólogo bastante eminente, que se dice así, ¿no?, la palabra. Y la verdad que me ha ayudado él también muchísimo. Me ha ayudado. Sí, fue un buen informe médico, es básico. Es básico y que la exposición que haces en el juicio convenza, en este caso, a la juez, que también se portó bien, ya no por la sentencia, porque podría haber sido desfavorable, pero bueno, se hizo un juicio bastante agradable. Y justo, y justo, en este caso. Pero, claro, aquí, yo lo que creo también es que falta un poco de investigación en el campo este. No sé si, claro, ahora estamos en pandemia, desde luego los esfuerzos van a ser para lo que tenemos en marcha. Pero creo que se debería dedicar un pequeño esfuerzo, por lo menos, de investigación, porque sí que parece ser que se conoce que el problema es del sistema nervioso central, pero no se ha investigado por qué y si hay algún tipo de tratamiento. Lo peor es que los doctores que nos apoyan y luchan por esta enfermedad, por seguir investigándola, los tiran por tierra. Los tiran por tierra. Hay muchos doctores eminentes en esta enfermedad que saben de lo que están hablando y no les dan importancia. Yo la verdad es que no lo entiendo. Y menos cuando hay sentencias favorables que echa por tierra el no reconocimiento por parte de cierto personal médico. Nos prometen, perdón, nos prometen, porque el año pasado nos prometieron en las Cortes Valencianas de que iban a unirnos una unidad multidisciplinar. Perdón, es que hay veces con la enfermedad... Hablamos en alguna que otra entrevista con Luisa, la presidenta, con vosotras, que estabais encantadísimas porque eso se había prometido. Hablamos con tantas y habíamos salido de las Cortes Valencianas orgullosos de decir, mira, nos han escuchado. Y ha ido pasando el tiempo, no quiero decir nombre porque a lo mejor no puedo, pero nos ha ido pasando el tiempo y ahora nos lo ha negado y ha dicho que esa promesa no... Si, hablamos de la consellera directamente. Sí, sí. No hace falta decir nombre. No hace falta... Exactamente, me has entendido perfectamente. Y parece mentira que nos engañen y nos tomen el pelo de la manera que nos lo están tomando. Bueno, aunque no se avance desde la voluntad política, recordamos que la sanidad es una responsabilidad autonómica. Hemos nombrado a la consellera. Se recomienda acudir, en este caso, a buenos abogados. Tenemos el caso de Ricardo Artal, que podemos decir que ya está. Es un experto en este tema de fibromialgia. Sabe lo que lleva entre manos. Se recomienda, si alguien cree que tiene razón, darle el paso, llevarlo a un buen abogado y adelante. Claro, por lo menos informarse y tener todos los datos para poder tomar una decisión. O sea, no es obligatorio que toda la gente pueda recurrir, pero mucha gente, por desconocimiento, porque no conoce, porque ha ido a un abogado y le ha dicho, oye, yo esto no tal... Se lo dejan. Lo dejan porque, claro, es normal. Encima están enfermos. Yo también por eso, porque el problema es que nosotras, cuando ya nos empiezan a tratar como que estamos locas, como que no es cierto, como que tendemos a deprimirnos, a no querer ser de casa, no hablar con la gente. Yo animo a todas y a todos, porque por desgracia también hay muchos hombres que no se hablan de ellos. Os animo a todos que luchéis, que aunque tengáis el último grano de fuerza, que no lo dejéis, que sigáis luchando, que la seguridad social... Sí, yo salía... Luché gracias a mi marido, porque mi marido me decía, si ya tienes un no, ¿qué más te da? Lucha, sigue luchando, que no siempre la seguridad social tiene razón, si no fuera por él, yo no estaba aquí. Pero por favor, luchar, luchar, no lo dejéis. Seguir luchando. Somos enfermos, no somos locos, somos enfermos. Es lo que quiere decir. La lotería, en tu caso, lleva el nombre de Ricardo Artal. El sorteo. Bueno, pues, Ricardo Artal, verdad, de tal, Vite, muchísimas gracias por venir aquí al magazine y compartir vuestro caso con nosotros. Que la gente necesita referentes, y en este caso tenemos un buen referente en la lucha por el reconocimiento y por un nivel digno de cara a las personas que padecéis la fibromialgia. Gracias a vosotros por hacerlo público y que la gente sepa lo que es realmente. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a vuestra disposición. Pues ya nosotras el punto y final, ya hemos visto, volía hacer un resodo de este caso, que, como decía al principio, suposa un avance, un pas más, de cara a esa dignidad de las personas que patís la fibromialgia, que no es un cuento, que no son personas bojas, están patint una malaltia, y, como acaba de decir Bernadette, ya voldría no necesitar esa pensión y poder vivir tranquilamente como fue ya hace unos años enrere. Puedo ver el punto y final. Gracias un día más por estar con nosotros. Recuerden que tenemos la página web de lesafor.com donde podemos ver este y la resta de programas que emitimos así, en la televisión de Gandía y la comarca. Gracias por estar ahí un día más. Que pasemos el cap de semana y la semana que ve nos vemos así en Teresa Ford. De verdad, que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país, nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1-6-0-0 y tendrás en tu casa hasta 1.000 megas y ahora y hasta verano durante los próximos seis meses como estamos de rebajas 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1-6-0-0 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. Música 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 ¡Gracias!